¿Dudas de la procedencia de los alimentos que consumes? ¿Se perdió la cadena de frío? ¿Qué importante sería tener al alcance de la mano esta información? Desde la Universidad Blas Pascal y dentro del programa Córdoba 4.0 de este ministerio, se asistió a la empresa Bustos y Beltrán para continuar avanzando en su transformación digital. Apoyados por la empresa Capaceta, que realizarán el desarrollo, se piense en una solución que permita ofrecer lo que nos cuenta Bruno. De Bustos y Beltrán invitamos a nuestros clientes a conocer el origen de nuestros productos. A través de su marca Black Bull se distribuyen cortes de carne y desde Bustos y Beltrán se desea destacar la seguridad y la calidad alimentaria que ya poseen sus procesos. Con el objetivo ahora de validar toda esta información, se incorporará tecnología blockchain en la trazabilidad, desde el origen hasta las góndolas. Para realizar la trazabilidad hay que detallar el origen del animal, tener garantías sobre la cadena de suministros con sus intermediarios, tener información sobre cada uno de los procesos. Es útil para controlar errores, para prevenir, optimizar, garantizar la calidad y que los clientes y consumidores puedan tener acceso a esta información. Blockchain certifica cuándo y quién registró la información, garantiza la inmutabilidad de los datos y verifica su autenticidad. En otras palabras, la información queda almacenada para siempre, cualquiera puede verificarlo y nadie puede alterarlo, otorgando así transparencia y confianza. Hagamos como gusto si la entran. Sumate a la transformación digital.